que también Europa siguió muy atentamente los comicios para la elección de gobernadores en Venezuela. Los jefes de la diplomacia de España y Francia mostraron la preocupación de sus gobiernos e instaron a iniciar una investigación al respecto. Luis Guardia nos amplía. El resultado de las elecciones regionales en Venezuela no afectará la línea de acción de la Unión Europea, indicó el canciller español Alfonso Dastis, en referencia a eventuales sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro, al tiempo que pidió averiguar qué ha ocurrido en realidad. Su homóloga francesa, por su parte, expresó la preocupación de su país, resaltando que las condiciones de la organización de las elecciones son cuestionadas. Se denuncian graves irregularidades y la ausencia de transparencia en el proceso de verificación y de recuento afectan la confianza de los resultados. El ministro de Exteriores portugués, Augusto Santos Silva, ha confirmado que el bloque sigue trabajando en los diferentes instrumentos disponibles para apoyar los esfuerzos en el sentido de encontrar un compromiso político y una salida política a la crisis venezolana, y ha pedido actuar con cuidado tras las elecciones regionales del domingo. Todos a votar. El Partido Socialista Unido de Venezuela, según el Consejo Nacional Electoral, ganó 17 de las 23 gobernaciones puestas en disputa. Los resultados del Estado Bolívar, no certificados hasta el momento, pudieron sumar la número 18. Este lunes, reunidos en Luxemburgo, los jefes de la diplomacia de los 28 escucharon a la alta representante de la Unión Europea para la política exterior y la seguridad común, Federica Mogherini, que defendió la necesidad de avanzar en la preparación de las sanciones, aunque también se mostró partidaria de evaluar los resultados de las recientes elecciones regionales que calificó de algo sorprendentes. La Unión Europea, a nivel de embajadores, acordaron el pasado miércoles avanzar en la preparación de sanciones dirigidas graduales y reversibles. Luis Guardia, Martín Noticias.